Bienvenidos a mi canal, me llamo Cody. Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Y nada, tío. ¿Qué es para bajar? Bueno, no hay nada por ahí. Sí, cosas rotas hay unas cuantas, pero... Destruidos, parece que alguien ha destruido esta bobina a propósito, con fuerza bruta. ¿Quién haría algo así? Y a su propio suministro de comida y agua. Bueno, es que si hacen eso, es que tienen que volver. Eso está claro. Ahí. Este era arriba y este era abajo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Todavía no he conseguido un modulo. Vamos a ir hacia los lados, nada, no se mueve, para acá, alejamos, nada, no se mueve, para acá, alejamos, nada, no se mueve, para acá, no se mueve, para acá, no se mueve, para acá, no se mueve, pero no les encendio, no se mueve, para acá, no se mueve, para acá, no se mueve, no se mueve, para acá, 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 no se mueve, Tanto que es una temeridad ¿Qué querías decirme? Esto está lleno de agua Aquí habrá que hacer algo A ver, puedo pasar por aquí Aquí hay dos Vale, pero ¿para qué necesito aquel dello? Vale, esta es la mitad Yo voy a necesitar algo más que esto Aquí no veo Se tiene que abrir esto de aquí adelante No sé si tiene cerrojo por aquí A ver Por aquí tiene algún tipo de cerrojo No, entonces tiene que haber algo más Si no es aquí Tiene que ser en el otro lado Bueno, no en el otro lado Porque ahí no llega No llega ni a todas las Porque no lo vemos ¿No ves? No lo vemos desde aquí Y además tenemos uno aquí Otro ahí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué no le da? Aquí se lo pongo aquí tampoco Y esto es para ponerle aquí Ahí Para aquí otro Que lo pondríamos Aquí Un segundo No, ahí no da A ver si ahí da Si lo veo Tiene que ir un poquito más para allá A ver si A ver si A ver si aquí Pero no ha abierto a nada ¿No? Pues sí Ni siquiera he levantado esto Vale, pues voy a quitar Un momento Lo voy a poner aquí Es que quiero quitar Quiero quitar Este no Quiero quitar este Y este ponerlo aquí Lo voy a poner aquí Qu張 Si Quiero que Quiero ponerte Quiero ponerte Quiero ponerte Ay Quiero ponerte Quiero ponerte Do Yo No ¡bing No financial Este de aquí. Porque este de aquí tiene que dar a aquel de allí. Suéltalo. Este. Voy a dar a este. No le da. 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 vale ahora ya lo tenemos vale eso era lo que necesitamos hacer ahora suelta aquí tú quita de aquí y tira directamente aquí en principio no espérate vale eso ya hemos conseguido quitarlo déjame que piense ahora tenemos que abrir ese de ahí puede ser a ver porque no está si no no va vale si lo pongo por ejemplo así un segundo quiero comprobar una cosa suéltalo vale déjalo ahí a ver si ahí accediendo con este sigue igual pero tenemos que abrir este de aquí tenemos que abrir este primero más o menos creo que lo tengo bueno más o menos no porque si le pongo esto directamente es apaga no sabía pero aún así esto a través de la puerta funciona funciona abrimos ese pero ese no llega ahí tío a ver es que me gusta pensar me cuesta pensar porque tenemos este que está dándole los dos no me está dando uno porque tenemos que mantener la puerta abierta vale si yo quito este no pasa solamente es lo de ahí no déjame pensar bueno pero es que la puerta ya no la necesitamos para nada esta puerta de aquí esta de aquí no la necesitamos para nada ahora mismo ahora lo que necesitamos es tenemos que abrir esta vale me has abierto el tanque este sí tengo que abrir esto digo yo y este ahora le doy a este vale la puerta como me da igual lo que queremos es que tengamos eso abierto para poder hacer esto exactamente es que me he peleado con lo de la puerta amigos ahora nadamos o buceamos bueno claro tenemos un traje como para darnos bueno pero es que pero allí no hay nada no así feliz año nuevo terrestre se lo quería y qué es eso fuerza vale vale ahora pero déjame pero es todo agua potable que tenemos que salir al exterior otra vez parece que sí o sea yo me congelaría no es el arca esa parte estaba congelada por donde subo todo el resto digo por donde subo bueno mira está más congelada esta nave mira mira todas las plantitas que había aquí esto está abandonadísima está muy abandonado así y vamos a ver pero no es el arca ¿Qué ha visto? Ah, una flor El que ha descubierto Ah, otro bosquetón Vale, vamos a ver Siempre me confundo de botones Vale 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 Vale, otro A ver Acercándome Joder, es que me equivoco de botón todo el rato Vale Uf, demasiado Este tengo que averiguar Cómo Este lo consigo A ver No, 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 no No, 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 no No, 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 no No sé, no sé. Yo sí es por eso. No sé, no sé. No sé, no sé. 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 Nosotros por donde hemos entrado Creo que por aquí ¿No? ¿Y ahora qué? A ver Sal de Odum Y espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Directo o lo que sea Bye bye I'm going to Outward I'm going to find my father You hold the fate of everyone I'm going to find another way up there now Something's missing Doesn't make any sense Was there ever a plan to save us? We can be better I'm going to find another way up there Gracias.